Aarón Díaz es uno de los pocos artistas hispanos que ha logrado tener un importante contrato con una marca internacional de perfumes. Además, el actor y padre de familia, tienen puerta a varios proyectos en el cine y la televisión, con el estreno de No Manches Frida 2 y la nueva versión de Letty, La Fea, respectivamente. Actualmente, Teresa, que protagoniza, se transmite en Brasil. Letty, La Fea